En Clavada, donde nace el mar Caribe, está la atractiva isla de Aruba. No solo es un lugar paradisíaco en sus cuatro puntos cardinales, sino además un privilegiado trozo de tierra en el que aseguran sus habitantes y turistas se contagia de felicidad. Hasta allá llegan cientos de chilenos. ¿Cómo lo pasan? Es la pregunta. Los detalles en el reportaje de Sierra del periodista Francisco Calmes. Aruba es una pequeña isla ubicada a escasos 25 kilómetros de las costas venezolanas. Desde 1986, goza de autonomía como país, pero en muchas materias aún depende del gobierno holandés. La principal de sus lenguas es el papiamento, pero aquí también dominan el inglés y todos hablan y entienden perfectamente el español. Quienes ir rápido, despacio, pare la lancha, todo está bien. Gente amable y sonriente que rápidamente contagia al turista de un espíritu alegre y festivo propio de los caribeños y más de esta copia del paraíso que todos llaman la Isla Feliz. Oye mi gente de Chile, 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 Chile. Por favor, vengan por acá, Aruba. A mí eso les encanta. Pese a que su población apenas supera los 100.000 habitantes, Aruba cuenta con uno de los carnavales más importantes del mundo. Y Nena Noticias fue parte de esta celebración que verdaderamente da cuenta de lo mucho que disfrutan la vida a los arubeños. Todos los rankings de las mejores playas del mundo siempre en las costas de Aruba destacan con sus increíbles postales. Aguas tibias, prístinas y colores que ciertamente sobrecogen son parte de la oferta de un destino que recibe un millón y medio de turistas por año. Las actividades acuáticas son el principal atractivo para todos quienes llegan a este paraíso distante a siete horas en vuelo de Chile. Desde temprano por la mañana los turistas no hacen más que ponerse sus trajes de baño y recorrer cada una de las muchas y hermosas playas de Aruba. Los juegos y entretenimientos en el mar forman un escenario multicolor en el que imposible no contagiarse con la alegría de quienes parecen estar viviendo los momentos más emocionantes de sus vidas. Todo funciona organizadamente y en orden para que la gente se divierta sin lamentar accidentes. Aquí cada ángulo permite obtener fotografías de ensueño y el intenso calor reinante se hace cómplice del escenario perfecto para quienes buscan la mezcla de sol, descanso y mucho por contemplar. Yo creo que aquí hay multicultura, yo creo que los barudeños, como dices tú, son una parte, pero aquí encuentras de todas las nacionalidades latinas y te hablan bastante español, bastante inglés, bastante otra lengua, lo cual te lo hace ser muy grato y muy acogedor. Pudiendo estar todo el día dentro del agua, muchos aguardan los últimos destellos de luz para disfrutar de las que dicen son una de las más espectaculares puestas de sol que ofrece el planeta. La privilegiada ubicación de Aruba sobre el mar Caribe regala imágenes que a muchos deja boquiabiertos. Antes de esconderse, el sol coquetea con quienes lo miran de frente, brindando sus más intensas tonalidades que forman un romántico y conmovedor panorama. Lindas mujeres, siendo parte de esta escena, no hacen más que adornar un paisaje que ya rebosa de belleza. Así lucen todos los días en esta isla feliz en la que imperdonable sería no cenar con su pareja frente al mar en un escenario natural como este, donde todo parece dibujado por manos divinas. Y si de belleza se trata, por supuesto, una de las mejores cartas de presentación de Aruba son sus mujeres. La mezcla multiracial que se da en esta isla conforma un atractivo mestizaje que abarca todos los gustos posibles. Ella es Lisa Helder, reciente Miss Aruba para Miss Universo. Una simpática y joven actriz que además practica el nado sincronizado. Asegura que quienes llegan por primera vez a esta fotocopia del Edén se deslumbran con todo lo que aquí encuentran. Las personas son humildes, que aman a todas las personas, que es ahí para ayudar. Tenemos una playa lindísima. We are blessed, somos bendicionados por una isla pequeña, pero grande y feliz en el amor. Y si compartimos con la representante para Miss Universo, ¿cómo no darnos el privilegio de conocer también a la candidata para Miss Mundo? Ella es Larisa Liu, estudiante de Derecho y digna representante del mestizaje arubeño, cuya atractiva simbiosis salta a la vista. Sonrisa fácil y muy comprometida con las causas sociales, esta joven de 21 años se alegra que cada año lleguen a Aruba un poco más de 3.000 chilenos que de seguro nos arrepienten de haber elegido este destino como un lugar para el descanso, el relajo y hacer nueva amistad. No hay problemas de seguridad, es muy, muy seguro aquí y tenemos muy buena comida, puedes relajar, disfrutar de las playas, de otras actividades también. Más de 300 cruceros al año llegan a Aruba, quienes desembarcan recorren las calles del coqueto centro de Oranstad, la capital de esta pequeña nación que brinda colores y caras alegres por donde quiera que uno transite. No hay quien nos impresione de la ordenada, segura y caribeña que luce esta isla que a los chilenos impresiona de inmediato. Y el arubeño desde un primer momento querrá que usted se sienta como en casa y que comience a apreciar todo lo bueno que ellos poseen. Es una ciudad como que bastante con influencia del Andes, se ve que es bien estructurado, ordenado, o sea, todo limpio, no, bien bonito. Del mismo embarcadero al que llegan los trasatlánticos es donde parte una aventura a la que cuesta resistirse. Pocas veces en la vida tendremos la oportunidad de navegar en un submarino, pero en este rincón del Caribe se ofrece una excursión que para muchos significará el primer encuentro subacuático con la fauna marina y todo lo que esconde el fondo del océano. Navegamos unos kilómetros para adentro y todos ansiosos esperan abordar el Atlantis 6, un submarino especialmente desarrollado para que los turistas puedan descender hasta 50 metros de profundidad. Acompáñenos en esta aventura que nos permitirá divisar cómo se comportan los peces en los arrecifes de coral que existen en esta zona, además de dos enormes naufragios que intentaremos captar con los lentes de nuestras cámaras. Tras una breve pausa, comparta con nosotros los detalles de una travesía inédita y verdaderamente muy emocionante. Ya comienza a sumergirse el submarino en el que estamos, adentro. Iniciamos el descenso y lejos de sentirse un ambiente claustrofóico, sucede lo contrario. Este mágico encuentro brinda una placentera sensación de paz y una gran motivación por descubrir todo cuanto nos sea posible. Tímidamente, algunos peces comienzan a acercarse a las claraboyas de este submarino y nos ofrecen un espectáculo tan fascinante como surrealista. Contrastes de luces y sombras que no conocemos, pero que evidencian un marco escénico alucinante. Continuamos descendiendo y es así que cada especie marina llama nuestra atención y la de todos los participantes de esta aventura en la que, por supuesto, no pueden faltar chilenos. En mi primera experiencia en submarino voy a encontrar espectacular ver los recifes de coral tan cerca, es muy bonito, los pescados, muy, muy bonito. Nos informan que uno de los neufragios ya se asoma por uno de los costados del submarino. La nave principal de un antiguo buque hundido, hace ya 15 años a la fecha, luce prácticamente intacta. Un enorme cargumen de peces brinda un escenario aún más llamativo a una experiencia que muchos recordarán de por vida y donde las caras de impresión de la gente son difíciles de disimular. Así continúa este viaje al fondo del mar que permite contemplar parte de todo un mundo por descubrir y que en este primer acercamiento, a 50 metros de profundidad, nos permite soñar y al mismo tiempo entender por qué es que al ecosistema debemos cuidarlo y dejarlo. La verdad que es la primera vez que he estado en un submarino, es una experiencia totalmente distinta a lo que uno ha podido estar. Es maravilloso ver en el fondo del mar peces, peces, corales y ver estos barcos que se hundieron hace un par de años. Realmente una experiencia muy maravillosa. Este submarino tiene una largura de 20 metros y la anchura es como 4 metros de ancho y puede ir a como 150 pies, son más o menos 50 metros para el agua. Otra de las refrescantes formas de conocer y gozar de las bellas aguas de Aruba es la de abordar uno de los cataparanes que se deslizan por estos interminables mares turquesas. Todo un clásico del Caribe es la de ser parte de una navegación para adentro en donde la música, la buena onda y los cocteles no pueden faltar. Aquí no todos se conocen, pero de seguro muchos harán nuevos amigos al terminar la jornada. Claro porque todos querrán comentar lo increíble de esta travesía que permite lanzarse a las aguas y disfrutar del nado de uno de los escenarios más importantes que podamos imaginar. Para cada uno hay aletas, snorkel y chipe libre para lanzarse a la aventura de vivir esta experiencia caribeña. Los peces no parecen inquietarse, con nuestra presencia se dejan grabar y acompañan nuestros desplazamientos. El panorama es idílico y muchos quisieran pasar horas disfrutando de esta interacción. De pronto otra embarcación, a la usanza de las travesías piratas, llega a este mismo punto y sus tripulantes prefieren un descenso un tanto más adrenalínico. Compró usted porque a este lugar lo llaman la Isla Feliz. Luego los catamaranes se dirigen hacia otro sector del mar Caribe. Nos anuncian que a 35 metros de profundidad se divisa un nuevo naufragio y todos quieren saltar cuanto antes para presenciar este espectáculo. Nosotros con una cámara especialmente para este propósito vamos por aquellas imágenes para compartírselas y hacerlo parte de esta experiencia. Y de pronto aparece un barco que se hundió tras sufrir averías en su estructura y que hoy forma parte del entorno marino en el que habitan los peces. Una imagen que de cerca impacta y más aún si la fauna subacuática le añade un particular y mágico colorido. Termina este intenso pero al mismo tiempo pequeño recorrido que da cuenta de solo una parte de todo lo hermoso que tiene el mar Caribe y lo mucho que sus cálidas y transparentes aguas esconden. Ya lo anticipábamos que Aruba cuenta con uno de los carnavales más importantes del mundo. Buena parte de la población y la gran cantidad de turistas que llega solo para disfrutar de este gran evento sabe que esta fiesta es en grande y por ello es que se preparan con gran entusiasmo para el que es todo un acontecimiento ciudadano. La fiesta parte temprano y estas señoritas se encargan de aplicar filtros solares a quienes permanecerán varias horas bajo el sol disfrutando de la música y el baile. También se preocupan de la prensa y como tampoco queremos que ellas vayan a arrostizarse con los rayos UV devolvemos las gentilezas y nos preocupamos de su bienestar. Las escuelas de danza al ritmo del contagioso calipso empiezan a avanzar por una larga venida atestada de gente que se dispone a celebrar y festejar solo porque la vida los invita a aquellos. Con semanas de anticipación han confeccionado sus llamativos atuendos y por supuesto todos quieren robarse las piradas y los reconocimientos de la gente. Basta con observar los rostros de la gente para comprobar que esta celebración del aniversario número 59 del carnaval de Aruba tiene todo un simbolismo para sus habitantes. Todos ellos viven la alegría de este encuentro masivo en el que no hay otro motivo mayor para festejar que la sola razón de pertenecer a esta isla donde la vida parece tener otro sentido. Con la alegría de la gente del Caribe y del Sol del Calipso los arubenes celebran el que es uno de los cinco carnavales más importantes del mundo. Y un dato no menor, el 100% de los habitantes de la isla se encuentran en las calles participando de esta fiesta. Y todos manifiestan su alegría ya sea bailando, cantando, bebiendo o simplemente compartiendo la buena onda del resto. Y basta ver que hasta la autoridad policial se contagia de este ambiente de festivo en el que fácilmente se hace comprobable toda la gracia y la belleza de la mujer arubeña. Una gran fiesta que se extenderá por horas que así relatan para Amiga Noticias presentadoras de la televisión local. Un ambiente tremendo y estamos muy contentos de poder participar junto con ustedes y dándole un poquito de nuestro duchia ambiente el ambiente aquí en la isla hermosa y bella isla de Aruba. Gracias, un saludo cordial para toda mi gente bella allá en Chile. Les hemos presentado una chispa del carnaval de aquí en Aruba que es la celebración 59. Pero esta es una chispa porque el próximo año que va a ser 60 va a ser mucho más grandioso. Así que les invitamos a venir aquí en Aruba. Dos miles de asistentes al carnaval arubeño se han preparado para esta fiesta. Saben que esta será una intensa y alegre jornada y se disponen a vivirla como una verdadera catarsis. No hay espacio para los desórdenes ni los escándalos. Se trata de todo un suceso en el que el ritmo, los colores y toda la espectacularidad de esta fiesta se apoderan del corazón de todo un país. Hay alegría, mucho color, ambiente y una parte muy importante, gozar. Lo que hacemos los arubianos es gozar, en inglés, all out. Una fiesta popular donde todo el mundo se desahoga, baila, come, bebe y celebra. ¿Se imagina usted una senadora chilena siendo la principal bailarina de una escuela carnavalera? Pues esta representante de la Cámara Alta arubeña no se hizo problemas en liderar a una de las comparsas de esta celebración porque a juicio de la honorable, esta es la mejor forma en que Aruba pueda mostrarse al mundo. Porque esto es el primer producto de Aruba, el turismo, el carnaval y nosotros aportamos así de cualquier manera, la gente de toda clase, también las senadoras y hoy represento yo el corazón que tenemos nosotros para nuestro París. A decenas de miles de asistentes a esta fiesta popular literalmente se toman las calles y ciertamente un coma. Bueno, aquí en Aruba es una tradición que uno viene a ver durante el carnaval y traemos cosas de tomar. Aquí tenemos cervezas, tenemos malibú, que se prepara. Ahora el señor va a preparar un malibú pineapple. ¡Salud, saludos para la gente bella de Chile, desde Aruba! ¡Chau! Han pasado ya más de seis horas de baile y celebración y lo cierto es que el ánimo no decae entre la gente, más bien lo contrario. Quienes participan de esta fiesta parecen generar endorfinas en sus cuerpos que los lleva a bailar sin detenerse. Simpáticas escenas se repiten por todas partes y por supuesto un chileno, ni corto ni perezoso, saca partido a este ambiente de suma alegría. Se nota en la forma de vestir, se nota que lo llevan en la sangre. Eso, echo de menos acá en Chile. Así la fiesta se extiende hasta que la música deje de sonar y eso ciertamente en Aruba es raro que suceda. En Aruba, la oferta nocturna ofrece múltiples opciones para cenas románticas y sobre la arena de cualquiera de sus paradisíacas playas. Pero para quienes quieran continuar con la fiesta, las opciones son amplias, seguras y muy encendidas. Si el turismo es la mayor fuente de ingresos de esta isla, los arubeños saben que la entretención debe ser uno de sus ganchos. Por ello es que la fiesta va de lunes a lunes y a la hora de festejar llama la atención que en estos espacios conviva armónicamente gente de diferentes nacionalidades. Noches transcurren alegremente y a la mañana siguiente turistas y arubeños disfrutan nuevamente de un clima privilegiado que brinda este rincón del Caribe que lo sorprenderá por donde quiera que mire. El trato de la gente hospitalario, obtenemos buenos restaurantes, más de 300, la seguridad, un clima perfecto durante todo el año. Y llaman la isla feliz y méritos tiene de sobra. Un lugar en el que se respira y palpa la alegría de la gente y donde se pusieron de acuerdo para sonreírle al mundo. Y eso sin duda lo agradecen sus visitantes. ¡Gracias!